hola que tal amigos gamers del youtube soy gerincha en esta ocasión trayéndoles un vídeo fuera de lo común verdad y usualmente pongo gameplays pero en esta ocasión quiero hacer un vídeo acerca de mi nueva consola si lo recuerdo perfectamente la nueva consola que se llamaba sega genesis y bueno el nombre oficial es sega genesis ultimate portable game player y bueno trae 80 juegos mira la compré bien baratica esta consola bueno no la compré nueva verdad la compré usada pero trae 80 juegos no me todo incluido algunas cosas creo que una cosa me faltó a dónde está eso a dónde está a dónde está bueno esto es lo que incluye el portable game player y eso está incluido el manual eso no no está no estaba incluido el usb charging cable eso sí estaba incluido el chargeable battery creo que es lo que ya tiene integrado el sistema no o algo así bueno el charging como se llama bueno tiene 80 juegos como la ya lo había dicho anteriormente prácticamente estos son los juegos elite andoroid o bueno estos son los juegos los juegos más reconocidos ver uno dos tres cuatro cinco juegos de sonic the headshot tres juegos de mortal kombat el mortal kombat 1 el 2 y el 3 así creo que es algunos de los juegos algunos de los juegos están acá bueno este todos estos son los juegos que trae son 80 por todos algunos ya hice gameplays ya están subidos en mi en mi canal no todos pienso hacer más gameplays pero no todos porque no 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 reconozco a todos claramente hay unos que solamente los escuché y hay otros que los y los jugué y los compré como sonic de hedgehog el primero ya venía con el sega genesis cuando lo compré ya no tengo mi sega genesis desde mucho 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 tiempo lo regalé pues lo regalé mi sega genesis hace mucho mucho tiempo siempre cuando agarraba una nueva consola me deshacía regalaba la vieja consola pero bueno así sucedieron las cosas esta es la consola práctica esta aquí está aquí está uy está al revés no sé qué lado es al revés al derecho y aquí está juegas así es el pad el direccional este es el botón de menú tiene seis botones a b c x y z y este aquí este es el botón start este botón no sé para que digo este hoyito no sé para qué es dice av out si algunos de ustedes saben me lo pueden decir en los comentarios por favor los tacos de chorizo por favor y este el de aquí arriba donde es el mini usb aquí en medio es donde le puedes insertar una tarjeta de memoria y aquí es para ajustarle el volumen abajo aquí es para ponerle los audífonos tiene esa opción para ponerle audífonos y bueno si lo quieres cargar digamos ahorita está cargado un poco cargado necesitas esta y se lo pones aquí se lo pones en este lado y en el otro lado pues ya lo cargas como esta en la otra punta tiene el usb ahí pero necesitas algo más para cargarlo porque no lo puedes cargar así nomás porque esto no entra en en el outlet en donde va la electricidad necesitas algo así necesitas algo así verdad lo pones acá aquí y así lo cargas este no venía junto con el sistema este yo ya lo tenía de antemano verdad y es muy útil para tenerlo y bueno yo creo que eso es todo del sistema aquí está para prenderlo y está cargado voy a dar una demostración para que vean ahí está aquí puedes pasar las páginas tiene como nueve páginas de juegos de juegos Sonic the Hedgehog algunos juegos ay el glare me está molestando voy a poner de ángulo para que no así esos esos juegos y ahí está el último SSD card andoroid y bueno ese eso es todo lo que quería compartir con ustedes amigos claramente voy a estar jugando más este este sistema y no sé qué hacer en realidad porque bueno lo quiero regalar o lo quiero vender bueno será en el futuro pero ahorita lo estoy disfrutando lo más que pueda y voy a estar haciendo algunos gameplays más antes de venderlo o de regalarlo y será hasta la próxima amigos recuerden que si les gusta mis videos suscríbanse a mi canal denle like like así se da like comenten y compartan será hasta la próxima bye 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 ¡Adiós!